Nuestra cooperación nuclea más de 650.000 municipales. También transportaremos esta ley 14.656 a todas las provincias. Y este convenio colectivo se va a hablar seguramente, y lo van a conocer muchos municipales, que tal vez no sepan dónde queda México. México personal a esta firma. Y también quiero decirles que en el registro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ya hemos reservado el número, este convenio para los municipales de la provincia va a llevar el número 001.